las sanguijuelas tienen 32 cerebros no son tan lindas ni populares y aparte de su uso en la medicina parecen no ser de mayor interés para muchos pero en realidad poseen bastantes peculiaridades quieres saber un poco más empezando por el hecho de que pueden poseer hasta 32 cerebros algunas sanguijuelas tienen tres mandíbulas y dos corazones en promedio viven unos 27 años los cuales sobreviven alimentándose de pequeños gusanos gasterópodos crustáceos larvas renacuajos alevines insectos etcétera hablando de esto sabías que pueden tragarse entera una lombriz tan larga como ellas sólo algunas especies atacan vertebrados adhiriéndose a ellos fuertemente para chupar su sangre poseen además un buche es decir un tipo de estómago completamente expansible tanto que les permite almacenar cinco veces el tamaño de su cuerpo de pura sangre y también son buenas madres bueno sólo algunas especies son las que cuidan de su cría proporcionándoles alimento transporte y protección algo inusual en un invertebrado no cabe duda sin importar el tamaño cada especie existente no hace más que sorprendernos no lo crees recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo dale me gusta para apoyar al canal y así seguir haciendo más vídeos